Bárbaro, beauty. El otro día la San Pedro y yo nos dio para decir... Eres una diosa. Nos hemos levantado y me decimos, tengo sueño, decíamos... Tengo un beauty. Estás beauty. ¿Qué beauty? Que no me voy a tomar la pastilla, así que... Mejor así descansar, te quiero decir. Pero así hago así. Tú no te pones nerviosa, mi amor. No, de verdad, Olvi, ahora te tomas una cervecita. Claro, te tomas una cervecita. Ahora a las 5 de la mañana voy a tomar la cervecita. Ya estamos tardando. La beauty, la diosa, tenemos de todo. ¡Ten calor! Vámonos que no llegamos, a que perdemos el avión. Lo que nos faltaba.